Bueno, ya hemos recordado, ¿cierto?, lo que el Señor ha estado hablando los domingos que hemos estado pasando esto del último mes, donde el Señor nos ha llamado a estar ahí en la visión, ¿cierto?, a estar enfocados, a sacar estorbo de nuestras vidas, nos ha dado ideas, nos ha desafiado, ¿cierto? Y el domingo pasado el pastor también comentaba de que andábamos en las obras de antemano de la visión cuando cada uno utilizaba el don, ¿cierto?, para edificar el cuerpo de Cristo. También que andábamos en las obras de antemano de la visión cuando no disociábamos la reconstrucción o las tareas con una relación profunda con el Señor. Y también lo tercero decía, andamos en las obras de antemano de la visión cuando somos prestos a la voz de Dios y al mover de Dios. Pero así como la pastora recibió algo fuerte en su corazón en la predicación, ay, yo también recibí algo en mi corazón, de la predicación del domingo y que hacía relación a, que hacía relación a, ahí está, ay, gracias, lo tengo enfrente ahora. Ahí sí, que nos enfocábamos en lo urgente, ¿cierto?, y dejamos de lado lo importante. Y lo importante, que lo que era, que dijo el pastor el domingo, era Cristo. Y yo creo que no solo a mí me tocó eso también, porque vi que varios postearon lo mismo en redes sociales. O sea, que el Señor algo quería decirnos ese día. Y esto fue lo que yo sentí del Señor que debía compartir con ustedes. Porque hoy nos hemos convertido, la sociedad donde estamos viviendo nos hace convertirnos en apagadores de incendio, ¿cierto?, en la casa, en el trabajo, en todos lados, ¿dónde estamos? Hoy somos unos apagadores de incendio, somos secos para lo urgente. Andamos improvisando en el trabajo, a mí me pasa en la casa, improviso con las comidas, improviso con lo que sea. Entonces, la dinámica del día a día hace que mi vida sea una improvisación. No sé si a usted le pasa, quizás para los que están ahí conectados. Pero pasa que las tareas de la vida nos van agobiando y nos van sacando de lo importante. Que lo importante es Cristo. Entonces, muchas veces decimos, o yo digo, yo digo, la prioridad para mí la tiene el Señor. La tiene la obra, sí. Mi vida estaba enfocada en servir al Señor. Pero, ¿qué dicen mis actos? ¿Qué dicen mis actos? A mí ya me ofrecieron una vez predicar y yo dije que no. Entonces, yo dije, la segunda no puedo decir que no porque yo digo que soy una sierva de Dios. Entonces, si yo estoy a disposición de servir, no podía decirle que no al Pastor Carlos. Así que yo dije, amén. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando la prioridad la tiene el Señor? Decimos que la tiene el Señor y su obra, ¿cierto? Estamos ahí, ahí enfocados en la visión, pero nuestros actos de repente están un poco lejos. Si hablamos de prioridad, ¿qué es lo que es prioridad para nosotros? ¿Es algo valioso? Para mí la prioridad es lo primero. Es lo primero, es lo primero. Es lo más importante y lo demás no vale mucho, ¿cierto? Eso es la prioridad. Yo en mi trabajo, trabajo en una inmobiliaria y el foco y mi prioridad y mi meta es vender. Que mi equipo venda. Esa es mi prioridad. Entonces, yo los lunes tomo mi agenda, armo mi punteo, priorizo mis tareas, me enfoco, oro y digo, Señor, tengo que llegar a la meta, tengo que llegar a la meta. Y me organizo así. Avanza en los días, llega el día viernes, miro mi agenda y yo digo, pero ¿cómo? He avanzado solo dos, tres puntos de toda mi agenda. ¿Y qué hice en la demás tiempo? ¿En qué me perdí? Me perdí en que tenía que hacer cosas administrativas, me perdí en que tenía que hacer cosas domésticas. Pero me desenfoqué y no llegué a la meta. Me desenfoqué. Yo debía estar ahí con mi ejecutivo, viendo cómo llegamos, cómo son los negocios, qué es lo que a mí tiene como objetivo mi trabajo. Pero me desenfoco. ¿Por qué? Porque me lo pasé apagando incendios. Me lo pasé apagando incendios y viendo cosas que son urgentes. No sé si a usted lo pasa o solo a mí. Bueno. En Mateo 6, 33 dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hey, yo primero, yo segundo, yo tercero. Y después no te preocupes, que yo soy quien provee para tu necesidad. Que yo soy quien trae la solución a tu trabajo, a tu problema. Yo soy quien da paz en tu angustia, ¿cierto? Cuando nos enfocamos en Cristo, Él se encarga de todo lo demás. Entonces, nosotros no despegamos nuestros ojos de la visión. Tenemos, bueno, obviamente la vida, ¿cierto? Esto nos hace tener logros, metas familiares, personales que nos mueven. Y ahí nos vamos desenfocando. La visión se va nublando. Lo mismo pasa muchas veces en nuestra vida como cristianos. Tenemos que enfrentarnos a una serie importante de decisiones. No solamente secularmente. En la iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. Las cuales, muchas de esas son buenas para nuestra vida. Cuando usted ora por un trabajo, el Señor le da el trabajo. Eso es bueno o malo. Bueno, ¿cierto? Pero si a mí me gustó el trabajo, y quiero trabajar más horas todavía. Y quiero estar los fines de semana trabajando también. Y quiero darlo todo por el trabajo porque el Señor me lo dio. ¿Me desenfoqué o no me desenfoqué? Lo bueno se convirtió en malo para mi vida, ¿o no? Se convirtió en malo, hermano. A mí me pasa muchas veces que yo digo, gracias, Señor, por esto. Pero al final yo mismo provoco que mi foco se vaya en otras cosas, sino en el Señor. Es fácil elegir entre lo bueno y lo malo. Pero debemos ser sabios entre decidir entre lo bueno y lo bueno. Porque bueno es trabajar. Sí. Pero bueno es el Señor. Porque bueno es la familia, ¿cierto? Tenemos una familia, un esposo, hijos. Qué lindo. Pero bueno es el Señor. Deporte. Me encanta hacer deporte. Voy el domingo a hacer deporte. ¿Está bueno o está malo? Busqué mucho día para hacer deporte. A mí me gustaría, no está mi hijo Lucas, pero me gustaría que hiciera fútbol. Y justo la que tengo cerca son los domingos. ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? No puedo, no puedo. No puedo. Tendrá que hacer otro deporte. Pero no más que ahora ya no quiere fútbol. El Lucas 10, 38, 42. Vamos a leer esto. No sé cuál será mi agüita. Yo la veo igual. Al atón. Al atón. Ok. Mi esposo me imagino que está viendo desde Santiago. Sí. Yo lo imagino. Vamos a leer esto. Dice. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose. No, me equivoqué. ¿Sí? Ya. Yo no sé si leer aquí o acá. Ya. De nuevo. Ya. Ya. La cual no le será quitada. Conocemos esta historia, ¿cierto? La conocemos. Es una historia famosa de la Biblia donde narra la historia de estas dos hermanas que eran amigas fieles de Jesús. Si Jesús llega a tu casa, ¿qué haces tú? Queríamos las mujeres. Pensemos eso también. Pongámonos en la posición de ellas. Queríamos nosotras. Iríamos a la cocina. Prepararíamos las cositas. Traeríamos una bandejita. Estaríamos atentos si le falta agüita. Ahora quizás también nos desenfocaríamos. También nos afinaríamos y nos turbaríamos. ¿Por qué? Porque preferimos quizás servir, que está bien. Está bien. Pero no escuchar las palabras del Maestro. Pongámonos un poco en la posición de ella. Quizás también la entendemos, ¿cierto? Pero ahí dice Jesús. Jesús que le dice, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Hoy no estamos muy alejados de eso. Hoy estamos viviendo lo mismo que antes. Estamos llenos de cosas, llenos de actividades, llenos. Y de repente decimos que ahora no hay tiempo. Antes tampoco había tiempo. Entonces vivimos lo mismo que los antiguos. Vivimos lo mismo que Marta. Servir a los otros es algo elogiado en la Biblia. Servir es correcto. Pero en este caso, lo que estaba en juego eran las prioridades de ella. Escuchar las enseñanzas de Cristo era aún más importante. Pero prefirió preparar la comida y limpiar en la cocina. ¿Cierto? Se desenfocó. Se confundió. Tantas cosas urgentes que atender la sacaron de lo importante. Puso su mirada en la urgencia del momento. Yo creo que nosotros también tenemos que mirar nuestras vidas y pensar un poquito. Que de repente nos podemos desenfocar. Y qué rico que tenemos hermanos en Cristo porque son los primeros que nos ayudan a alinearnos. Venga por acá, no por aquí. ¿Cierto? Cuando estamos solitos es difícil que alguien nos haga ver lo que está pasando. Pero cuando estamos acompañadas y como llegaron ahí todas las hermanas todas juntitas. Qué rico porque me imagino que cuando una de ellas está así, la otra la ayuda. Eso es el cuerpo de Cristo. Eso es el cuerpo de Cristo. En Mateo 6.31-32 dice, No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros tenemos un papá que es bueno. Cantábamos que era bueno. Que siempre ha sido bueno. Y que tenemos que solamente descansar en que Él hace. En que Él hará. Mi vida y mis actos hablan de quién tiene el primer lugar en mi vida. Igual es fuerte. Lo pensaba en mí. Yo decía, yo digo, amo al Señor, sirvo al Señor. Pero ¿estaré dándolo mejor para el Señor? ¿Estaré desenfocada? Quizá esta palabra, obviamente, primero es para mí. Después para ustedes, hermanos. Entonces, cuando nos desenfocamos, ¿qué pasa en nuestra vida? Ya tomamos malas decisiones. Tomamos malas decisiones. Dice, es más fácil echarle la culpa a las demás, a las otras personas. ¿Cierto? En vez de que uno decir, realmente quizás fui yo que me equivoqué y que tomé una mala decisión. Ahí dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo. El poco tiempo que de repente tenemos, ¿cierto? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En especias. Qué lindo como el Señor nos anima a ser sabios. A administrar bien nuestro tiempo. A priorizar de la manera correcta. ¿Cierto? A organizarnos de la manera correcta. Cuando también nos desenfocamos, vivimos de repente el desconformismo. Nada es suficiente. En 1 Timoteo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero muchas veces no estamos contentos con eso. Queremos abrigo, parca, chaleco, suéter, valerina, de todo. Queremos todo, no estamos contentos. Nos ponemos medios desconformistas. De repente, cuando nos desenfocamos, ¿cómo poder saber lo que estamos desenfocados de la visión? Es cuando me convierto en una persona cuando predico y otra lo que practico. ¿Se ha escuchado eso? Hay un padre que dice sobre ahí. Hay un dicho que dice eso. Predica, pero no practica, ¿cierto? Entonces, el que dice yo te conozco. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente está el amor. Se ha perfeccionado. En primera vez, Juan, qué hermoso como el Señor nos dice. Ey, ey, yo te digo a ti, hijo mío, tú me conoces. Guarda mis mandamientos. Algo tan lindo y tan simple a la vez. Dejo de recibir la bendición de Dios porque no me conformo con nada. Dejo de recibir la bendición de Dios para mi vida en todas las áreas. Cuando Dios es mi prioridad, vivo con el entendimiento de que Él hace todo, todo a favor de mí. ¿Y qué pasa? ¿Cómo decía la palabra que el Señor le reveló a la pastora? ¿Qué decía? Y le irá bien. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, nuestra prioridad es el Señor. Somos justos en el Señor. No hay nada otra cosa que pueda pasar que nos irá bien. No hay otro resultado cuando hacemos eso. Y, bueno, muchas veces vivimos un poco frustrados, que también era algo de la aplicación del pastor hace unos domingos, que hablaba de la frustración porque dice, sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Nada resulta como quiero. Las cosas no resultan como quiero. Pero nuestras decisiones evidencian la prioridad que es el Señor. Hoy es la oportunidad para volver a enfocarnos, volver a comprometernos, a no perder el tiempo en preocuparnos por cosas que el Señor tiene la preocupación. Muchas veces la urgencia es una familia, la urgencia es el trabajo, la urgencia es enfocarme en lograr algo. Pero el Señor dice que Él se encarga de esas cosas. Y si me quiero encargar yo, lo hago mentiroso a Él. Entonces, tú, hermano y yo, qué linda oportunidad tenemos hoy de decir, Señor, encárgate tú. Mi foco, mi prioridad eres tú. Cuando la prioridad es el Señor, Él se preocupa de todo en nuestras vidas. Y hoy queremos declarar que fueron algunos puntos de lo que habíamos visto anterior, que cuando no estábamos enfocados. Cuando estamos enfocados en el Señor, podemos declarar con fe que queremos dejar de culpar a los demás por nuestras decisiones. Y desde hoy queremos ser sabios, andar con sabiduría, tomar buenas decisiones. Queremos cambiar el nada suficiente por Jesús es suficiente. Jesús, solo Jesús. Queremos decir, tú, Señor, lo que has prometido lo cumplirás. Creo en tu palabra y pongo por obra. Yo descanso. Tú lo prometiste, tú lo harás. Yo me enfoco en servirte. Queremos recibir todo lo que tienes para nosotros. Mientras te servimos, Él actúa. Mientras nosotros estamos enfocados en la visión, en el llamamiento que el Señor nos ha hecho, Él hace, Él actúa. Confiamos en eso por fe. Amén. Por fe creemos que el Señor está obrando. Queremos depender totalmente de ti, Señor. Te entregamos la soberanía de nuestra vida. Él es soberano en nuestras vidas. Descansemos. Descansemos entonces en Él. ¿Cierto? Ya no vivimos en frustración. Vivimos en gozo. Vivimos en paz. Tenemos un papá que se preocupa de todo. Nosotros solo nos tenemos que preocupar de estar alineados en el propósito del Señor, en su obra, en su visión. Y Él se preocupa de lo demás. De repente suena fácil, ¿cierto? Suena fácil. Sí, el Señor, el Señor. Viene una lluvia de algo y viene otra cosa y nos afecta. Pero somos un cuerpo de Cristo preparados para eso, para apoyarnos entre nosotros, para alentarnos cuando estamos débiles. Así que, qué lindo ser familia. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Tenemos la seguridad de eso? ¿Tenemos la seguridad de que Él sabe todo lo que necesitemos? Entonces, trabajemos nomás para el Señor. Entonces, enfoquémonos. Después van a cobrar la palabra de esto que estoy diciendo, Señor. Vamos pa'lante nomás. Entonces, démosle nomás, ¿cierto? Qué lindo es cuando el Señor es la prioridad en nuestras vidas. Qué lindo es cuando el Señor es quien nos mueve, nos hace hablar, nos hace actuar, nos hace movernos. El Señor es perfecto. Seamos sabios para relacionarnos con quien suple todas nuestras necesidades. Yo, de verdad, esta noche agradezco al Señor porque Él, Él ha suplido todas mis necesidades. Y quizás son distintas las de ustedes, son parecidas las de ustedes, quizás no lo sabemos. Pero, ¿sabes qué? Tengo la certeza de que el Señor ha suplido todas las necesidades. Y que solo tengo que ser sabia con mi tiempo, con mis prioridades. Cuando Él es la prioridad en mi vida, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mis acciones están enfocadas solo en Él. Y Él hará. Aunque no lo podamos ver, dice una alabanza por ahí, Él está obrando. Y es real, es así. Lo hemos comprobado, lo hemos vivido, ¿cierto? Hemos vivido. El Señor es así con sus hijos. Y somos sus hijos. Así que no nos desenfoquemos, no nos desanimemos, sino por el contrario, declaremos que Él es nuestra prioridad. Amén. Amén. No sé, los músicos, si pueden pasar adelante. Pónganse en pie un poquito. Vamos a orar al Señor. Señor, Tú que conoces todas las cosas. Espíritu Santo, que estás aquí. Señor, que conoces cada corazón, cada vida, que hoy, Señor, estás aquí, Señor, mostrándonos en qué cosa muchas veces hemos puesto la prioridad. Espíritu Santo, Tú ven, Señor, hoy a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y revélanos aquellos que hemos priorizado por sobre Tu presencia. Queremos hoy, Señor, queremos hoy, Señor, pedirte perdón por eso, porque muchas veces el afán de la vida, la velocidad del tiempo, la inmediatez que estamos viviendo nos hace perder el foco, nos hace perder la prioridad que eres Tú, Señor. Y hoy, Señor, en esta noche, solo podemos pedirte perdón, Señor, queremos, Señor, que Tú tomes el control de todas las cosas, que Tú seas el soberano, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Y si hay circunstancias, Señor, que estamos viviendo por decisiones que no han sido sabias, Señor, Tú nos ayudes a salir de ahí. Tú, Señor, nos ayudas, Señor, a lidiar con eso. Tú, Señor, encárgate que yo te quiero servir. Tú, Señor, encárgate que yo te quiero alabar. No quiero perder el tiempo. Quiero poner mis dones a disposición. Quiero poner mi tiempo a disposición. Quiero poner mi mente a disposición de Tu obra, Señor. Y esta noche, Señor, Tú impactes cada corazón, Señor. Un nuevo compromiso contigo. Reafirmar, Señor, nuestras decisiones de que Tú eres la prioridad para nosotros. No hay nada ni nadie que pueda tomar, Señor, hoy el lugar que Tú te mereces, Jesús. Y es por eso, Señor, que quizás alguien, alguien pueda haber necesitado, Señor, un recordatorio de que Tú, Señor, trabajas en silencio mientras nosotros ponemos las manos, Señor, y trabajamos para Ti. Gracias, Jesús, te damos esta noche. Gracias, Señor, porque Tú haces, Señor, conforme a Tus deseos, Señor, en nuestras vidas, Jesús. Somos, Señor, Tus hijos prestos a obedecer al llamamiento, Señor Santo. Señor, queremos tener claro cuál es nuestro objetivo aquí en esta tierra, Señor. Claro cuál es nuestro llamamiento, Señor, en esta tierra. Claro cuál es nuestra labor en esta iglesia, Señor. Todo, Señor, porque queremos agradarte y servirte. No perdernos, no desenfocarnos, Señor. Queremos mirarte a Ti, Señor, el dador de la vida. Señor, gracias porque queremos ser justos, Señor, que sean bendecidos, Señor. Queremos las promesas que Tú, Señor, has dejado en Tu Palabra, sean vida en nuestros corazones. No sean, Señor, historias y metáforas y bonitas, Señor, ideas, sino más bien que puedan ser una realidad, Señor, hoy. Bendice a cada hermano, Señor, a cada hermano. Bendícelo donde ellos se desenvuelvan, Señor, que puedan ir camino a casa, Dios mío, y que Tu Espíritu Santo siga hablando en sus corazones, Señor. De que Tú los llamas, de que son hijos amados y que solo deben descansar en Ti, Señor, de sus preocupaciones y circunstancias de la vida. Mientras Tú, Señor, tomas el control de cada situación. Esta noche solo queremos alabarte, bendecirte, quitar toda la perturbación de nuestras mentes, Señor, que quizás hace pensar que no podemos descansar, que no podemos descansar en Ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos en el nombre maravilloso, santo, poderoso, Señor, Tuyo, Jesús. Gracias, Señor, esta noche. Bendícenos, Señor. Sigue bendiciéndonos, Señor. Sigue hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.